La filial Comahue de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva organiza este año en Villa Langostura, los días 18, 19 y 20 de noviembre, las cuartas jornadas patagónicas en terapia intensiva. Comienzan mañana a las 14 horas y se van a extender durante todo el día viernes, terminando el día sábado. Hay destacados invitados nacionales y también invitados internacionales que van a actualizar y poner al día todo el conocimiento científico en estas áreas, en el área de la terapia intensiva, donde van a participar médicos, enfermeros, quinesiólogos, todos aquellos que tienen que ver con el trabajo en equipo para la atención del paciente más críticamente enfermo. Estas son las jornadas patagónicas, son las cuartas jornadas de toda la región patagónica y, por supuesto, que tenemos invitados nacionales, invitados de reconocidos especialistas de Buenos Aires, una invitada extranjera con la doctora Pondesauer, que es de Santiago de Chile, una terapista pediatra, y son todas reuniones multidisciplinarias, la mayor parte de ellas, en las que intervienen tanto el terapista pediatra como el de adultos, como el quinesiólogo, como el enfermero, porque todos estamos atrás del mismo fin. Una cosa importante que quería recalcar es que el sábado, a partir de las 12 horas, hay una reunión que se abierta a todo público, cuyo tema es desastres, catástrofes. Y que tenemos, además, contamos con la presencia de Médicos Sin Fronteras, de Cascos Blancos, el doctor Neira, que es un reconocido terapista de adultos de nuestro país, y que fue un pionero en el trauma, en la emergencia, entre nosotros. Él va a coordinar la mesa y contamos también con otros panelistas. Pero es fundamental porque esa última reunión es abierta a todo público.